Llegaste, para robarme cada pensamiento mío Llegaste, me ilusionaste como si yo fuera un niño Llegaste, me enamoraste Llegaste, para robarte cada pensamiento mío Llegaste, me ilusionaste como si yo fuera un niño Llegaste, me enamoraste Y ahora no quiero que te vayas de mi vida, te llevo en mi corazón Sobre mi sin a tu beso, para tu raíz y dolor Y ahora no quiero que te vayas de mi vida, te llevo en mi corazón Llegaste, me ilusionaste un beso, para tu raíz y dolor Llegaste tú, para entregarme tu vida Y ahora no quiero que te vayas de mi vida, te llevo en mi corazón Y ahora no quiero que te vayas de mi vida, te llevo en mi corazón Sobre mi sin a tu beso, para tu raíz y dolor Y ahora no quiero que te vayas de mi vida, te llevo en mi corazón Sobre mi sin a tu beso, para tu raíz y dolor Y ahora no quiero que te vayas de mi corazón Y ahora no quiero que te vayas de mi corazón Sobre mi sin a tu beso, para tu raíz y dolor Y ahora no quiero que te vayas de mi vida, te llevo en mi corazón Sobre mi sin a tu beso, para tu raíz y dolor Y ahora no quiero que te vayas de mi vida, te llevo en mi corazón Sobre mi sin a tu beso, para tu raíz y dolor